Receta del arroz de Semana Santa, aunque en mi casa se hace para el Día del Padre. Estos son los ingredientes para 8 huevos. Si en casa no sois muchos podéis reducir las cantidades proporcionalmente. Empezamos. Antes de hacer la masa debemos de haber tostado el aceite de oliva y dejado enfriar. En una fuente grande echamos los huevos, los batimos y añadimos el azúcar, el aceite de tostado frío, la leche, la ralladura de limón, la canela y los sobres de levadura royal y de tigre. Se mezcla todo muy bien. Se va añadiendo poco a poco la harina y amasando con una mano. Paciencia porque se pone uno hasta la oreja. Se amasa hasta que la masa adquiera la consistencia necesaria para poder sacarla del recipiente. Se prepara una sartén con mucho aceite y se pone a fuego medio. Para formar los roscos nos mojamos las manos y la mesa con aceite de girasol. Con las dos manos vamos formando gusanillos y juntamos los dos extremos. Colocamos sobre la mesa. Con la punta de un cuchillo mojado en harina se le hace una raja por todo alrededor. Se echan los roscos en la sartén con la sartén retirada del fuego. Y cuando el rosco suba, se vuelve a colocar en el fuego. Conviene controlar el aceite que no suba mucho la temperatura para que no se tuesten por fuera y queden crudos por dentro. Cuando los roscos estén fritos se dejan enfriar un poco. Finalmente los pasamos por un plato con azúcar y canela. Después de que hayan pasado unas horas se pueden guardar en una lata o en una olla tapada para que duren varios días. Aunque yo aconsejo comérselos cuanto antes, no vayan a ponerse duros. Los echan los tiros están quedando sin Weightolos en el agua y quite del nievejado en el agua. Para ambos vamos a poner el agua, saldrida y mirendo.